Miembros de la Escuela de Fútbol Municipal recibieron charlas de psicología deportiva. Esta actividad, organizada por la Unidad de Deportes Municipal, tuvo como objetivo entregarle a sus pequeños deportistas y a sus entregadores más y mejores herramientas para desarrollar su deporte. Esto tomando en cuenta que en el deporte no siempre se gana y hay que aprender a fortalecerse la derrota y aprovechar lo mejor de cada experiencia. Tiene que ver con la motivación y el tema de autoestima que hay que tener, de acuerdo a la edad que ellos tienen, sobre el tema de la tolerancia a la frustración y poder trabajar con ellos toda la parte del control de las emociones, de que en realidad ellos a través de este aprendizaje de lo que es el deporte puedan canalizar de mejor manera todo lo que les está pasando y no renunciar a sus sueños, que en el fondo eso es lo que se pretende, que se puedan volver a parar cada vez que fallan y no busquen alternativas que les puedan llevar por mal camino. ¿Cuáles son los aspectos a destacar del deporte formativo? Porque si bien es competencia, pero están en una etapa de formación tanto deportiva como de personalidad, entonces ¿cómo les afecta a ellos de repente perder un partido o fallar en algún objetivo que se han planteado? Sí, se plantearon las posibilidades de que pueden fallar, de que pueden volver a pararse, de que no están solos, que independiente que el deporte muchas veces sea en equipo, de manera individual, siempre ellos van a contar con un apoyo de familia, de amigos, de su entrenador. Siempre va a haber alguien que ellos tienen que volver a pararse porque la vida está llena de excepciones, así que por lo tanto ellos tienen que desde ya aprender que la meta para ellos o el objetivo es superarse a ellos mismos, no compararse con otros. Nosotros iniciamos esto el año recién pasado con una semana de talleres y charlas para todos los dirigentes. Ahora lo hacemos extensivo a lo que son los deportistas, los que forman las escuelas deportivas, las escuelas de fútbol, que estuvieron hoy día presentes en la jornada de psicología, a cargo de dos colegas de la Escuela F322, que en una somera índice pudieron hacer una buena motivación y entregar algunos conceptos básicos, sobre todo en relación con los valores nuestros, como es el respeto, la disciplina, la constancia. Y también lo más importante es la disciplina. Ustedes pudieron advertir también que dentro de la jornada lo que ya transmitían algunos niños no lo llevaban a cabo porque simplemente no hay esa capacidad de atención de poder mantener eso durante una clase, durante una charla. Y a lo anterior, don Francisco, no lo había nombrado usted, don Francisco, esto es también a lo que es la jornada de vacaciones de invierno. Entonces los muchachos ya ahora están en receso hasta lo que es agosto, por lo tanto se iniciaron las convivencias, nosotros ya hemos hecho convivencias, a través del día viene le tocó al básquetbol, ha estado también lo que es el fútbol. Hoy día lo que es la psicología, mañana también tenemos una entrega de implementación en el gimnasio y también una convivencia con lo que es el karate. El día jueves vamos a tener a la dirección técnica de Mayicunillo, encabezada por Cristian Muñoz, que es su entrenador, para también entregar algunas pinceladas, no hacer una clínica sino una charla motivacional para los muchachos de las escuelas deportivas. Y vamos a culminar también el día viernes con una jornada de convivencias para el baile entretenido con sus dos talleres. Entonces los objetivos es que los muchachos puedan tener nuevas instancias, con nuevas personalidades también del ámbito local, como también externas para que puedan entregar sus conocimientos, sus aprendizajes a estos muchachos. La charla que se dictó en la escuela de Ordofrey Montalva y la cual contó con una parte teórica, una didáctica y juegos, estuvo a cargo de las psicólogas del programa de integración del establecimiento. La charla de Ordofrey Montalva